Música ¡Gracias! 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 ¡Adiós, acierto! ¡Gracias! ¡Adelante! ¿Qué te pasa, eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Luca! ¡Gracias, dale! ¡Amir, amir! ¡Mira acá, eh! ¡Mira acá! ¡Vale, dale! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba 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 ¡Vení, vení! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡En rojos, en rojos! ¡Buenas tardes! ¡Atrás! ¡Está abierto! ¡Vení, vení! ¡Vení, Lanzo! ¡Dá! ¡Joder acá, joder acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 ¡Arriba! 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 ¡Ahí con él! ¡Ahí con él! ¡Voy! ¡Ahí! ¡Ahí con él! Oh, ¡ahí! ¡Ahí con él! ¡Felicópale! ¡Bien! ¡Felicópale! Sin耶図子 Gracias por ver el video 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 ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha ahí! ¡Lucha! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!